Yo creo que eso es lo que toca, gobiernos que de verdad apuesten por trabajar, gobiernos que apuesten por solucionar los problemas, no gobiernos que apuesten por exhumar. Creo que hoy la exhumación de Franco es la constatación más evidente del fracaso político de Pedro Sánchez. Creo que es la constatación más evidente de que Pedro Sánchez no tiene ni un proyecto de futuro para España ni para los españoles, que lo que tiene es un proyecto para sí mismo. Es decir, coinciden en el mismo día la exhumación de Franco y los peores datos de la EPA en el tercer trimestre desde el año 2013. ¿Qué le importa más a los españoles? ¿La exhumación de Franco o que tengamos los peores datos de la EPA desde el tercer trimestre del año 2013? Pongámonos en Pedro Sánchez. ¿De qué se ha ocupado Pedro Sánchez más? ¿De la exhumación de Franco o de la crisis económica que se avecina y que se cristaliza en esos datos que hemos conocido hoy de la EPA? ¿Qué va a pasar con los datos del paro que se van a conocer próximamente? ¿Van a ser buenos para España o van a ser malos para España? La exhumación hoy de Franco es el fracaso y la constatación del fracaso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene un proyecto para España ni para el futuro de los españoles. Tiene un proyecto para sí mismo y trata de hacer todo lo posible para que se pueda perpetuar en el Palacio de la Moncloa. Creo que el 10 de noviembre los españoles le van a decir que les importa más el empleo que Franco. ¡Gracias!